11 personas muertas y 4 heridas de gravedad es el saldo de los dos tiroteos registrados en la ciudad alemana de Hanau, en el centro del país europeo, informó la policía local. La policía confirmó en su cuenta de Twitter que el agresor fue encontrado en su domicilio sin vida. Todo apunta a que se ha suicidado. Según el diario Bild, el agresor es un hombre de nacionalidad alemana y con licencia de armas de caza, en cuyo automóvil fue hallada munición. El probable autor fue encontrado sin vida en su domicilio en Hanau. Las fuerzas especiales de intervención de la policía han descubierto allí otro cuerpo. La investigación continúa. Actualmente no hay indicios de que haya otros autores, escribió la policía en su cuenta de Twitter. Inicialmente la policía local reportó ocho personas muertas en los dos tiroteos ocurridos la noche del miércoles en Sendos Bares de la ciudad de Hanau, en el estado de Hez, al oeste de Alemania. Una persona que resultó herida de gravedad murió a la mañana del jueves, lo que elevó el saldo a nueve víctimas mortales. El primer ataque ocurrió en un bar llamado Midnight, en el centro de la ciudad, donde tres personas fueron baleadas, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía. El mismo atacante se dirigió posteriormente al distrito de Kesselsatt, donde ingresó a otro bar, Juca, y disparó contra cinco personas más. Por el momento se desconocen los motivos que originaron este incidente.